¿Sabías que tu computadora se puede transformar en un punto de venta? Con Aspel Caja es posible. El sistema que administra comercios, tiendas, cajas y cajeros de manera eficiente. Agiliza tus procesos de venta y mejora la experiencia de compra de tus clientes. Aspel Caja trabaja con pantallas de torreta, lectores de códigos de barras, básculas, cajones de dinero, impresoras de tickets y puede aceptar pagos de tarjetas bancarias. Comprueba lo fácil que es utilizarlo con su funcionalidad disponible para pantallas táctiles. Genera ventas exitosas con ayuda de estas prácticas herramientas. Control de inventarios. Con solo ingresar tus productos, el sistema está listo para crear notas de venta, realizar devoluciones, cancelaciones y notas de crédito. Emisión de comprobantes fiscales digitales 3.3 con todos los requisitos fiscales vigentes. Conoce en todo momento los ingresos, existencias, ventas por día, por tienda y cajero. Acepta pagos por diversos medios y maneja clientes, saldos y cuentas por cobrar. Centraliza toda la información de tus sucursales sin importar en dónde se encuentren y no dejes de lado tu productividad. Con Aspel Caja, toma el control de tu punto de venta. El que tenga tienda, que la atienda. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita aspel.com o llama al 01-800-ASPEL-123.